¡Suscríbete al canal! La organización colombiana contra la pediculosis cabellos sanos lleva más de 18 años trabajando en el desarrollo, innovación y el tratamiento de la pediculosis, una enfermedad de piojos y liendras en la cabeza humana. Ellos buscan el bienestar de los niños brindando productos y servicios libres de tóxicos en la eliminación de piojos y liendras con un alto grado de efectividad. Estamos en Ibagué porque estamos realizando campañas de prevención y de capacitación en entidades, colegios, grupos médicos, pediatras. Por ejemplo, esta mañana visitamos a la IPS Tu Pediatra contándoles un poco a los pediatras que llegamos a la ciudad de Ibagué para que se pueda trabajar el tema de los niños sin temas tóxicos, que es lo que a veces sucedía. Que los papitos con sofán de eliminar los piojitos de la cabeza utilizaba productos tóxicos o que los maltrataba y esto le generaba enfermedades a los niños. Insectos que de alguna u otra forma han hecho parte de la vida de todos los seres humanos. Pues hoy los adultos recortamos como de niños nuestros padres sufrían combatiendo estos piojos con diferentes productos y utilizando diversas técnicas. El piojito no tiene nada que ver ni con el estrato social ni con temas de sociedad, que se da solamente por contacto directo, el piojito no vuela y que sobre todo en nosotros puede encontrar un apoyo para poder manejar el tema del piojito y que no sea un tema de bullying o de afectar como tal a la sociedad o que los niños o las personitas que se sientan afectados por esta enfermedad no puedan encontrar una solución, con nosotros la pueden encontrar. En Ibagué se han incrementado los niveles de piojos, es por ello que esta organización ha llegado a nuestra ciudad para capacitar a las personas sobre este tema que para muchos puede sonar desagradable, pero que es una realidad la cual debemos afrontar y conocerla para combatirla a tiempo con diferentes productos y servicios que nos ofrecen. Nosotros que ofrecemos primero las charlas de capacitación y prevención dependiendo las edades, es decir, primaria, para secundaria y por supuesto para padres y también otro material para el tema de los médicos. También ofrecemos el servicio de diagnóstico porque hay personas que a veces sentimos la rasquiña o con el solo hecho de empezar a hablar de piojitos nos estamos rascando la cabeza, les podemos hacer el diagnóstico gratuito para verificar si lo que tienen es o no pediculosis y adicional estamos manejando unos tratamientos libre de tóxicos para que no afecte la salud de las personas. Nosotros allí les explicamos cómo es y los acompañamos no solamente en un tratamiento que dura una hora, sino que les hacemos un control pues para poderlo prevenir. Cabello Sanos ha visitado diversas entidades y colegios con el fin de brindarles una capacitación sobre el tema de la pediculosis. Cualquier persona, empresa, fundación o institución educativa que los quieran contactar pueden ingresar a la página www.libredepiojos.com y allí obtendrán más información o pueden acercarse en la ciudad de Ibagué en la carrera quinta número 3650 consultorio 302 barrio Cádiz. Libredepiojos.com Ingresan a esa página y pueden ustedes pues tener acceso a este tipo de asesoría que determina pues solucionando un problema de salud pública. Libredepiojos.com